Dicen que cada vez se cocinan menos en casa. ¿Tú te crees con lo bueno que es el sabor de casa? Pues nosotros decimos ¡larga vida a los delantales! Y al chuchodo. Y al sabor de sus caldos calentitos. Y a las paellitas. Cocinar nos da la vida. Por eso nos tendrás a tu lado para darle ¡larga vida al sabor de casa! Descubre en gallinablanca.es el sabor de casa.